hola mis amores en el cielo de capricornio soy luna ascendente y venus aquí está la línea del interno para hacer una lectura para chequear a ver si tu intuición está correcta tal vez si tienes aquí como dudas de una situación aquí con una persona específica o si sientes que viene aquí nuevo para ti vamos a confirmarlo no hay fecha específica para esta lectura ok vamos a ver capricornio muchísimas gracias a esos amores bellos que son parte de esta gran familia y gracias a los nuevos espero que se unan suscribiéndose para parte tienen que activar la campanita de notificaciones para que no pierdan cuando subo lecturas nuevas ahora sí capricornio vamos a ver mira me dice aquí que hay una conclusión una solución aquí que está ahí mismo en tus dedos cerca de ti al alcance pero no está viendo en claridad porque es un eclipse lunar un eclipse de luna llena aunque bueno puede que sí vamos a ver mira te están diciendo aquí que tomes acción que hagas el primer paso que te arriesgues y tomes el primer paso y esto es luna cardinal y tú si no es un signo cardinal un signo de acción o si no nada saldrá esta situación si tú no tomas el paso si tú no actúas nada va a salir de esa situación y de lo contrario que veo que vas a tener un pronóstico hay un pronóstico aquí de que vas a tener victoria obviamente algunos de ustedes me van a decir no yo no voy a actuar yo no voy a hacer nada bueno esto puede ser la energía de tu persona no o sea porque tú sabrás que es una energía de una estructura general porque ya escucho con ustedes diciendo yo no voy a actuar ya yo hice todo bueno aquí están diciendo que las conclusiones están ahí aunque a la punta de los dedos pero que hay que arriesgarse y hacer el primer paso porque de lo contrario nada saldrá esta situación pero aquí yo veo que hay un pronóstico de que vas a tener victoria y tiene energía de libra que vamos a ver qué más tenemos aquí para ti mira aquí veo que hay una situación donde ha sido dispareja donde uno ha dado más de lo que recibe ok y aquí veo otra vez me sale la carta de la victoria me habla también un poquitico del ego ok aquí puede ser también que uno de los dos llame mucho la atención y hay un poquitico también de ego acá mira puede que aquí hay un matrimonio por medio también mira me volvió a salir esta energía del 6 de oro o sea que me está diciendo que aquí ha habido una situación donde ha sido un poco dispareja o hay un poco miedo viendo aquí a no tener suficiente o sea algo que tiene que ver con la economía la estabilidad mira y otra vez que la reina de oros acá algo tiene que ver aquí con la estabilidad o con la parte económica ok vamos a ver o invertir el tiempo y energía parejamente en la relación mujer de que se trata por cierto estas cartas están hermosas para regalar un capricornio y dicen cuando te regalas las cartas tiene mucho más fuerza más más poder mira me habla aquí de que hay que estar aquí a la defensiva pero a ver una comunicación ok y aquí abajo tengo uy el haz de oro una nueva oferta una nueva oportunidad el emperador y el rey de espadas y el 8 de copas ahora que hay una nueva una nueva oportunidad o alguien quiere hacer una nueva oferta algo vamos a hacer comenzar de nuevo la reina de espadas perdón hoy no quise entonces aquí la reina de espadas la reina de espadas es para los que sonó el tarot dicen que la única reina divorciada del 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 tarot y es una reina que no acepta juegos engaños ok una reina muy directa dice las cosas como son y no tiene problema cortando a las personas de su vida cuando sienten que simplemente no le están llenando sus expectativas o no aportan sino que más bien quieren quitar entonces la reina de espadas la primera carta que me sale aquí puede ser que tú estés en este momento poniéndole de una distancia a esta persona o viceversa si veo que hay un conflicto porque me salen muchas cartas aquí de tomar acción de resolver el conflicto ahora sale con la reina de espada ok me habla de que hay que está tomando una decisión aquí está tomando una decisión si se avanza a ti si tú eres esta reina de espada o si la otra persona reina de espada la otra persona está tomando una decisión tiene que ver también con un viaje posiblemente porque está aguantando aquí como el mundo ok mirándose al adolescente o una decisión entre dos personas ok mira tiene miedo a que sea rechazado aquí me habla de alguien rechazó esto es un no me habla de alguien que no estaba emocionalmente abierto puede ser esta reina de espada que emocionalmente estaba cerrado o que la reina de espada bloqueó esta energía porque sentía que esta persona estaba cerrado no estaba expresando sentimientos aquí veo que la persona va a tomar acción o que iba a tomar acción uy porque si quiere un nuevo comienzo en el amor tengo las de copa o sea si antes no se estaba aceptando esto a lo mejor la persona tenía varias opciones está un poco confundida confundido pero así había amor lo que pasa es que veo que esta persona ahora es que va a querer como actuar a esto tiene muchos miedos nueve de espadas ha estado después de esta situación acá esta persona ha estado pensando mucho en esto también no esté durmiendo bien le está le está pensando mucho esta situación esta es una persona también que puede tener muchas responsabilidades usualmente 10 de basto es alguien que carga muchas responsabilidades en su sombro así sea ahí perdón así sea económicamente así sea alguien que se siente responsable de su familia no sé es una persona que también tiene muchas preocupaciones acá o puede ser que esta situación le esté preocupando demasiado le esté estresando porque esto incluso se presenta de manera emocional una carga en los hombros puede que tenga atención en los hombros que no esté durmiendo bien y del 2 saltó al 10 o sea es un ciclo aquí que se ha tenido que cerrar como que esta persona ha estado constantemente pensando en esto por eso se siente agotado o agotada ay no sé por qué más de nuevo pero bueno vamos a ver hasta el revés ok mira había un conflicto aquí hubo una pelea aquí alguien estaba cerrado emocionalmente y hubo una pelea ok hubo un conflicto pero en realidad en este conflicto nadie ganó nadie ganó ok era también un poquito de una guerra de egos porque alguien está tratando de resistirse a la situación y mira 9 de bastos ahora hay aquí está la defensiva y quiere sanar esta situación con la estrella bueno ahorita ahorita vieron que estaba el haz de oro acá abajo ahora barajé de nuevo y tenemos la templanza del 7 de bastos la luna ok porque aquí puedes ver que hay algo que haya sido oculto ok alguien decidió negar una oferta de amor no se sentía listo lista para abrir su corazón queríamos en algo así como el rey de bastos que el rey de bastos no es el cadero de bastos el cadero de bastos es ese que quiere hacer las cosas sin compromiso entrar y salir sobre todo sexualmente el rey de bastos un poco más maduro no puede ser hombre o mujer pero toma acción o sea fíjate que está mirándose acá ok hacia esta oferta a lo mejor que nego me habla de una decisión y me habla de que esto está pensando mucho aún conflicto aquí pero este conflicto estuvo relacionado con una persona que estaba cerrada emocionalmente o con una un rechazo porque aquí había alguien tratando de bloquear también el conflicto pero en realidad lo que causó fue más conflicto a ir dando bloquear aquí la energía dando de cerrar la energía o sea como que alguien aquí no quería abrirse al amor no quería aceptar esto quería mantener las cosas un poco más superficial pero esto causó un conflicto porque este 9 de bastos mano también de alguien el rey de bastos está aquí estaba con las defensas muy altas o alguien tuvo que subir su defensa porque sintió que la otra persona pues o sea no quería esto no hay aquí hay peleas esto es una de esto de que esto es un ejemplo de este tipo de peleas de 5 de espada es como que si tú no me hablas yo tampoco si tú o sea es una energía así pero definitivamente aquí hubo alguien que cortó esta situación hasta la reina de espada cuando habla habla directa hablar o sea de rampa en pan ya ok y fíjate que está como con la mano así como diciendo a ver ok porque aquí quiere quiere hablar y me está diciendo que qué vas a decir pero la reina de espada es alguien como que no está tomando o sea no 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 se da mucho no se anda mucho con rodeos ni nada es como muy directa ok y yo estoy viendo este rey de bastos aquí leo sagitario aries que está mirando hacia acá o sea que está queriendo venir a hablar con la reina de bastos está tomando una decisión que será que venga hablar o no tiene miedo a que les rechacen también pero esta persona quiere venir como que para una nueva oportunidad en el amor no se abrirse de nuevo de intentar abrir su corazón y esto le está atormentando no le está dejando dormir bien porque tiene miedo o sea de la reacción que tú puedas tener después de este conflicto de acá como que a lo mejor esta persona tenía estos conflictos y la otra persona dijo hasta aquí y cuando dijo hasta aquí entonces dijo como esta otra persona dijo y ahora cómo hago porque esta persona la quiere sanar también una persona que tenía que sanar mucho emocionalmente para poder abrirse al amor entonces esta persona ahora como que está en esta energía de donde está sanando y va a querer venir a darle claridad a la relación se va a querer verte como su estrella pero tiene que ser y tenía que ser un poco más auténtica auténtico consigo mismo para aceptar lo que realmente siente si usted fija la estrella tiene como un pie en el agua y un pie en la tierra y está como sacando agua de acá para echar en la tierra para fertilizar la tierra para que sacan flores o sea para transmutar la energía y veo que esto puede ser una persona que es muy sanadora una persona que también está muy conectada con sus emociones con su intuición y veo que aquí hay una persona que quiere tomar acción pero siguiente o sea hay como una energía aquí de defensa a lo mejor ambos ustedes están de defensa con uno al otro porque sienten a lo mejor que fue alguien como rechazó esta energía con esta oferta o algo así la otra persona ahora tiene miedo como que la otra persona haga lo mismo ok pero aquí me sale que va a haber conclusión acá que sí o sea que la construcción está ahí en la punta de los dedos pero que alguien tiene que tomar el primer paso porque si no nada va a salir de esta situación lo contrario aquí va a haber un progreso algo positivo a un resultado positivo vamos a ver que yo siempre grabo una versión extendida hago una lectura adicional para las personas que son miembros de nuestro club vip de patrón así que si quieres unirte por allá tienes el enlace abajo en la caja de descripciones por allí vamos a ver mucho más a esta persona porque veo una persona que está emocionalmente cerrada sin embargo si quiere abrirse al amor o sea quiere darse la oportunidad solo que tiene un poco de miedo vamos a ver esta persona que lo que realmente siente cómo te percibe qué piensa qué acción va a tomar cuáles son sus intenciones cuáles son los miedos los bloqueos y el posible resultado final hay a la lectura son un poco más corta porque son directo al grano así que vamos a ver te quiero invitar a situaciones que esta lectura definitivamente resonó contigo y quieres confirmar la manera personalizada puedes hacerlo en el instar o puntocom encontrarás un chat haces clic sigue las instrucciones y te transferirá a la tortista que es parte de mi equipo o puedes llamar los números en pantalla o allí mismo vas a encontrar la opción para confirmar tu cita si prefieres un vídeo de grabado o un vídeo chat en una sala virtual con la tortista si te interesa aprender el tarot te invito a que te unas a mi curso de tarot que comienza marzo 5 todavía tengo espacio puedes ir a academia punto tribuyanos punto com para que te registres será por 14 semanas pero si no puedes estar una de estas semanas no importa porque continúa grabado así que te espero ver por allá así que vamos a ver qué más sacamos acá en la versión extendida y si no pues nada nos vemos en la próxima un fuerte abrazo lleno de luz y muchas bendiciones para ti bye bye